Tengo tanto dentro de mi que a veces me tengo miedo Quisiera ser libre, volar muy alto y llevarte lejos Bendita locura, que no tiene cura Lo sale de mi mente y a cada rato pienso en tenerte Agarra esto de la mano, tumbadito en la arena Le encanta cuando yo le canto, bajo la luna de Marbella Agarra esto de la mano, el tiempo se pasa volando Aquella noche de verano, cuando me iré a tu reservado Yo no soy Camilo, pero soy tu favorito Y ámame la noche pa' que yo te la arrisco Al ritmo de las olas, si quieres te lo repito Te miro, me miras, gritas, ay bendito ¿Cuántas noches me la has perdido sin tu calor? Oh, eh, oh ¿Cuántas lágrimas te he derrotado en mi habitación? Oh, eh, oh No me importa el dinero si estás en mi brazo, amor Oh, eh, oh Y el arte de vivir somos tú y yo Loco de la cabeza cuando miro su foto Fuego que me derrite cuando miro sus ojos Muero si no me llama, siento el frío de enero Siento que eres el mapa que me lleva a mi puerto Agarra esto de la mano, tumbadito en la arena Le canta cuando yo le canto, bajo la luna de Marbella Agarra esto de la mano, el tiempo se pasa volando Que ya noche de verano, cuando mire a tu reservado Bailamos, flamenco, bachata, merengue Yo sueño tenerte, sin ti me muero, tú eres mi fuerte Bailamos, flamenco, bachata, merengue Yo sueño tenerte, sin ti me muero, tú eres mi fuerte Agarra esto de la mano, tumbadito en la arena Le encanta cuando yo le canto, bajo la luna de Marbella Agarra esto de la mano, el tiempo se pasa volando Que ya noche de verano, cuando mire a tu reservado Agarra esto de la mano, agarra esto de la mano Uh, persiguiendo el sol Voy contra corriente al andar, pero no me puede cansar Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma, llorando las luces del alarma Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar Soy caminante, camisa tejada Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río, a contracorriente Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar Echando el miedo pa' afuera Por todos los que buscan su lugar Sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, que más da Yo sigo a mi aire, a mí me da igual Soñando fuerte, y además Mi batalla es la única que hago Soy caminante, camisa tejada Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río, a contracorriente Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos Cuando me llore la mano Ellas me dirán por dónde ir Me dirán, me dirán que Dejaré mi huella en cada paso Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente La, 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 la La, 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 la Este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente La, 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 la Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Ahora es el momento y no mañana Que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma Ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria Ahora que sanó la cicatriz Escribamos juntos otra historia Donde no tengamos que fingir Ahora que encontré en el paso firme El camino de mi libertad Mira las estrellas lo que dicen Cuanto más oscuro brillas mucho más Mira, hay que vivir el momento Mira, hay que vivir el momento Esta noche bailarán las agujas del reloj Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mira, hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Ahora solo quiero Solo quiero respirar A mí me enseñó la vida Golpes en la calle Que supe la verdad Así que no venga con lesiones Ya aplícate el cuento Ya aplícate el cuento antes de hablar Ahora no confíes en mis ideas No quieras No quieras llevarme a tu redil Moriré con estas botas puestas Y si pierdo que sea por mí Ahora que las redes nos atrapan Y se subestima la verdad Ahora que nos cubren las espaldas Los mismos que nos condenan sin piedad Mira, hay que vivir el momento Mira, hay que vivir el momento Esta noche bailará Las agujas del reloj Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mira, hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Es la hora de cambiar Cada vez está más complicado Encontrar a alguien de verdad De los que se quedan a tu lado Cuando el brillo deja de brillar Ahora que me aburro de mi sombra Ahora que sabemos lo peor Ahora es el momento de intentarlo Y encontré por fin la solución La solución Y en mi canción Subértelo Mira, hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Ahora solo quiero Hay que vivir el momento Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Un tradito al día Mi filosofía No me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre en vacaciones Tequila por un montón De pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te vayas Ya que tú apenas naces Como el turismo Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos Más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami Eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tu voce Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco, mami Eso yo lo sé Sigo oyendo to' tu voce Contigo siempre en vacaciones Tequila por un montón De pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas Que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre en vacaciones Tequila por un montón De pa' que no pares en los cielos 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 Gracias.